Oh, late night And if you feelin' lonely algún día, acuérdate de mí Yo soy el cookie que tú necesitas, el que te hace feliz So if you feelin' lonely algún día, acuérdate de mí Yo soy el cookie que tú necesitas, el que te hace feliz Acuérdate de mí Acuérdate de mí Yo soy el que te hace feliz, no me importa lo que dicen To' tus amiguitas, they hate me for no reason Rompí mi propio coral, I broke it in the pieces Lo hice, pero también curaré tus cicatrices I just wanna let you know I'm here But whenever you're with me again